Bueno, lo primero que nada, ahí a la derecha hay mucha gente que no se ve y dar las gracias, que no se olviden de aquí, que se escuchen fuerte. Y lo segundo, necesito por favor que todos demos un gran aplauso, porque la isla de Tenerife se está quemando y desde aquí quiero mandar mucha fuerza. Y ahora, lo tercero y lo último, ya dejó el micro, ha dicho lo del bólido, de aquí voy a desvelar un gran secreto que tengo y es hacer un Ferrari, así que necesito silencio. Enorme, ven misa, venís.